Dicen que dicen, que dicen que, que dicen de que, que dicen de mi, que dicen de mi, dicen que dicen, ay, dicen que ya no hay perdón Para las cosas que te he hecho, anda sacate del pecho esa obsesión, si tu sabes que nosotros, ay, ya no nos comprendemos Dicen que dicen, que dicen que, que dicen que, de mi, dicen que dicen, deja que hable de mi, que comete a su manera, si ya encontré quien me quiera y se llama, María la Tererema Dicen que dicen, que dicen que, que dicen que, que dicen que, que pregunto, de mi, dicen que dicen Pero como has vivido, tanto tiempo contigo, para decir que tus ansias yo nunca gané, eso si no lo consigo No, 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 no